Hoy vamos a hacer un lindo árbol otoñal. ¿Se animan? Vamos a necesitar masa de sal, plásticola, cartón y ranitas. Primero vamos a tomar el cartón. Le vamos a poner un poquito de plásticola y con el dedo lo vamos a esparcir. Después vamos a agarrar la masa de sal que habíamos reservado y la vamos a poner encima. Luego vamos a aplastarla un poquitito para que se adhiera el cartón. Y listo, vamos a comenzar a pincharle ramitas de a una en una, armando todo nuestro árbol otoñal. Una vez que lo terminaron, lo pueden poner a secar al sol. Así seca mucho más rápido. Y no se olviden de enviarnos las fotitos. Chau chau.